Había un mundo muerto y él lo recicló Y viendo creemos en un mundo mejor En el semillero está la solución Y César nos habla de aquella canción Y la nave va Y el pájaro también Y los niños corren nuevo amanecer Y el unicornio aquel lo ha encontrado aquí En el jardín de César que es el de L.E.D. Qué coro tan triste, qué coro tan lindo el de mi canción Qué coro tan lindo el de mi canción El jardín de César que es el de L.E.D. Que despertó el tiempo de los muchachos El sueño de tu soñador El jardín de César que es el de L.E.D. El jardín de César que es el de L.E.D.